Hoy vamos a estar hablando en este vídeo de Great Market y antes de empezar ningún vídeo quiero aclarar que lo que se va a hablar aquí en este vídeo no es absolutamente nada ilegal es completamente legal y vengo con esa información como usted puede salvar dinero mucho dinero en productos que usted quiere comprar y que a lo mejor les son muy caros pues sabes que te puedes ahorrar mucho dinero en el Great Market así que si quieres enterarte mire este vídeo ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? ¡Bienvenidos a la página! ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por las suscripciones y por todo lo que estamos haciendo juntos, estamos creando una familia maravillosa aquí en Lo Recomiendo así que bueno vengo con una información buenísima, buenísima que yo estoy seguro que va a ser de mucho interés para muchos de ustedes, vamos a empezar a hablar serio, vamos a empezar a hablar de mercado gris, el Great Market hace poco yo estuve buscando opciones porque necesitaba otra cámara full frame, esta que estoy grabando es la Canon 80D yo sé que muchos de ustedes que saben de cámara saben de qué estoy hablando esta es la cámara, la Canon 80D que tiene un sensor, lo que se llama un crop sensor, es un sensor más pequeño yo quería o quiero o quería porque ya lo tengo una cámara full frame hace muchos años, hace muchos años yo comencé haciendo mis vídeos con la primera cámara profesional que yo tuve que era una Canon yo siempre, yo soy un amante de Canon, no vamos a hablar de eso ahora que fue la primera cámara que tuve yo profesional hace muchos años que era la Canon 5D M2 Canon 5D Mark II esa cámara revolucionó el mercado en lo que se llama DSLR mucha gente empezó a comprar aquella cámara, yo me la compré también y con esa cámara hice mi primer documental y muchos vídeos corporativos cuando yo trabajaba en eso allá en Nueva York pero además hice mi primer documental Los Primos de Revolución voy a poner el link debajo si lo quieren ver nunca me confundí, pero bueno, así fueron, así fueron, así sucedieron las cosas y nada, así fue un hombre vestido de militar con un papel y no me dijo nada, yo le dije que lo mataron y yo sí el preguntarnos lo absurdo de haber tenido que vivir fuera de nuestro país y que un primo nuestro fuera a morir a Vietnam todo el que pensara diferentes finales estaba en contra de la patria, en contra de lo que es eso al esfuerzo y al heroísmo de una revolución no lo queremos, no lo necesitamos nos vamos mañana, yo no sabía la fecha nos vamos mañana bueno, un abrazo caminamos juntos a la casa me despedí de ayer de Jorge nos dimos abrazos y salimos en dirección a España porque era la única forma de salir de Cuba en aquel momento al final del juego, como estamos ahora quien ganó y quien perdió es relativo yo creo que un por ciento grande del exilio cubano ganó tomó como más de dos años en lograr salir de Cuba si es mi abuelo, yo no prefiero ni tocarla porque a mí fue un hijo de puta la persecución de la gente de la gente que trataba de irse era grande lo hice con esa cámara pero bueno, el tiempo empezó a pasar empezó a salir la tecnología de 4K y yo cambié de Canon y me fui a Panasonic con la GH3 la 4, la 5 y empecé a consumir ese tipo de cámaras pero no me convencieron con esas cámaras también hice algunas producciones que voy a poner también algún video de YouTube por ahí quizá lo están viendo ahora hice algunas producciones que me gustaron un poco pero no era lo que yo quería me gustaba mucho porque esas cámaras graban en 4K pero tienen también un crop sensor lo que se llama un sensor pequeño igual que esta que estoy grabando ahora y yo quería una cámara como aquella que yo tenía la 5D que tenía un full frame un sensor grande y entonces bueno empecé a buscar en el mercado empecé a buscar en las tiendas que me gustan a mí como B&H y descubrí la Canon 6D M2 es una cámara espectacular tiene las mismas funciones que tiene esta 80D tiene el monitor que se puede poner hacia adelante para hacer blogging o hacer este tipo de videos que hago yo tiene full frame tiene para hacer el touch screen para el autofoco magnífica cámara era muy cerca de mi cámara pudiéramos decir la cámara de mis sueños pero bueno muy cerca entonces decidí he estado por mucho tiempo tratando, investigando a ver por dónde podía comprarla y me salía mejor y bueno en todas estas compañías como B&H o otras más usuales como Best Buy y Online pues el precio bueno ahí lo pueden ver está casi en los 2.000 dólares ok 2.000 dólares por esa cámara para mí era mucho dinero para invertir en esa cámara y yo seguí buscando y entré en eBay en eBay encontré una página que la voy a mencionar porque tengo que mencionarla que se llama Sixth Avenue Sixth Avenue es una página que está es decir una compañía que tiene su tienda también que radica en Brooklyn en New York yo nunca la conocí personalmente pero tiene su tienda online y veo la misma cámara en 1.300 dólares es decir hay una diferencia de casi 700 dólares sin contar los centavos una diferencia de casi 700 dólares yo dije esto tiene que ser demasiado bueno para ser verdad esto es demasiado bueno para ser verdad y entonces empecé a investigar y a preguntar por qué esta cámara tenía ese precio en este lugar y en todas las demás tiendas tenía un precio de 700 dólares mayor el problema es que esta compañía se dedica a vender Great Market Products es decir ellos tienen productos del Great Market y aquí vamos al punto de este video ¿qué cosa es Great Market? lo que pasa es lo siguiente la Canon hace tiene la fábrica por ejemplo en Japón ahí fabrican todas las cámaras y mandan cámaras a diferentes regiones a Estados Unidos a Europa a Asia y cada región tiene su propia organización su propia Canon USA o Canon Europa o Canon Asia cuando tú compras una cámara aquí en los Estados Unidos por ejemplo donde yo vivo esa cámara cuando se importó desde Japón pagó aranceles pagó impuestos la compró la adquirió la Canon de los Estados Unidos y la Canon de los Estados Unidos es la que es responsable por esa cámara que te vendió a ti a través de una tienda entonces como hace un recorrido un poco más largo y como se pagan muchos aranceles en todo ese recorrido pues la cámara tiene un precio mayor pero Canon de los Estados Unidos te va a asegurar esa cámara y te va a decir cualquier problema que tengas nosotros somos responsables por esa cámara ¿qué pasa? que estas compañías que venden a través de internet estas cámaras que te venden dicen modelo importado ¿por qué? porque no es de la región de los Estados Unidos es posiblemente de Europa o de Asia o de alguna otra región que ellos adquieren a un precio mucho menor esas cámaras las entran al país y no tienen el respaldo de Canon ellos no son para tú vender cámaras Canon tú tienes que ser tú tienes que ser un dealer de Canon es decir Canon tiene que autorizarte a ti a vender cámaras y entonces cuando tú entras en esa negociación y tú aceptas ser un dealer un vendedor de la Canon tú tienes que regirte por los precios que va a poner la Canon por eso cuando tú entras aquí a comprar esa cámara la 6D M2 tú vas a ver que el mismo precio lo va a tener B&H el mismo precio va a estar en Adorama el mismo precio va a estar en Best Buy y así consecutivamente en todas las las tiendas que están autorizadas a vender productos Canon estas tiendas te venden el producto y junto con el producto viene una tarjetita que dice garantía porque la Canon te da un año de garantía en las cámaras cuando tú compras un producto que es importado es decir que fue hecho para venderse o en Asia o en Europa Estados Unidos la Canon de los Estados Unidos el Canon regional de aquí de USA no se hace responsable por esa cámara que quiere decir que no tienes garantía sobre esa cámara corres el riesgo de que se te rompa la cámara y no tengas garantía así que eso es lo que significa en algunas palabras Great Market no es ilegal no es absolutamente ilegal la única diferencia que hay la cámara es exactamente la misma la misma fábrica los mismos componentes señores la misma cámara lo que sucede es que cuando la compras a través de Canon USA aquí a través de una tienda autorizada pues tienes la garantía de Canon que es un año cuando la compras un modelo importado es decir que era para London o para China o para la India pues no tienes esa garantía es decir que corres ese riesgo entonces ahí donde tú tienes que poner en la balanza o me ahorro 700 dólares y me arriesgo a comprarme esa cámara sin garantía o la compras aquí en los Estados Unidos y tienes todas las garantías pero te va a costar 700 dólares más yo nunca había hecho una transacción como esta y me atreví a hacerla y aquí se las traigo porque había muchos comentarios negativos y demás pero yo me arriesgué me arriesgué y aquí se las presento les presento señores mi nueva cámara la Canon 6DM2 sin garantía esta cámara es de Great Market la compré a través de Sixth Avenue voy a poner toda la información debajo de este video y me costó 700 dólares señores 700 casi mil dólares menos por el simple hecho de no tener garantía una de las cosas que te puedes encontrar en estos modelos importados son cosas como esta por ejemplo no te preocupes porque es lo más normal del mundo que eso suceda porque esta gente que compran y venden estos productos en el Great Market tratan de hacer dinero de muchas maneras entonces por ejemplo esta cámara si se pueden dar cuenta aquí dice el Canon 6DM2 y aquí dice Kit viene con un lente y te dice que viene incluido un lente de 24-105 EF de Canon pero cuando tú abres este producto yo lo que compré fue solamente la cámara es decir que aquí no hay ningún lente ellos sacaron el lente y ese lente lo vendieron por separado pero todo lo demás debe estar aquí todo lo demás tiene que estar aquí huele a nuevo es nueva la caja se ve bien así que vamos a ver vamos a hacer un unboxing aquí está señores aquí está la puerta aquí está la cámara la Canon 6DM2 Mark II y supuestamente era un kit pero aquí no debe haber ningún kit aquí debe haber la cámara solamente y como pueden ver así mismo es aquí está el espacio donde venía un lente que yo ese lente lo tengo por otras cámaras que yo he comprado ese lente ya lo tengo el 24-105 venía aquí así que vamos a ver qué nos incluye bueno como es de costumbre toda la papelera de Canon aquí pueden ver yo no sé por qué ellos me incluyeron aquí una garantía que dice USA y Canada only yo lo voy a hacer de todas maneras pero no estoy seguro que tenga la garantía de todas maneras lo voy a hacer y como pueden ver aquí dice register now canarian only para solamente los canadienses y register now USA only se puede registrar por aquí yo voy a hacer la registración pero de todas maneras está eso que les he explicado bueno como pueden ver aquí está la correa la batería el cargador de la batería por aquí todos los los modelos todos los los manuales ok en muchos idiomas me imagino yo porque está bien grande aquí está en español lo estoy viendo ya en español y aquí señoras y señores la cámara la cámara vamos a poner esto para acá como es de costumbre ustedes saben ya ustedes saben ya ahí está no le estoy haciendo tanta propaganda a la página así bueno si estoy haciendo propaganda a la página como que no pero bueno si estoy haciendo propaganda a mi cámara favorita que es la Canon aquí está la cámara señoras y señores miren nueve silla nueve silla de paquete ay que rico ay que linda ay pero que linda mi madre como pueden ver aquí tiene un full frame miren aquí se ve mejor quizás quizás producción bajame la cámara bajame la cámara para que la gente la vea producción aquí pueden ver que tiene un full frame y aquí está la cámara la Canon 6DM2 una cámara señoras y señores espectacular y la van a estar viendo en mis próximos videos aquí la tengo ya tengo la 80D aquí tengo la 6DM2 esta cámara fue diseñada más para video por eso tiene el monitor que se puede virar hacia allá para que el que se está grabando se pueda ver en el monitor tiene conexión de micrófono pero no tiene conexión de auriculares para monitorear el video pero en fin como pueden ver les decía esta cámara estaba diseñada más para video que para fotografía por ejemplo esta que es la 80D tiene el flash para tirar foto esta no tiene flash bueno señores estas son mis conclusiones hablando sobre Great Market es usted una persona que nunca ha tenido cámaras de esta y usted está pensando en comprarse su primera cámara DSLR de este tipo que cuesta más de 1000 dólares usted no trabaja ni vive de esto es decir no va a hacer ni videos corporativos ni de bodas ni trabajar en YouTube lo que usted lo quiere es comprar su camarita para hacer sus videos que usted no va a adquirir ni va a obtener dinero a través de sus videos yo le recomiendo que usted compre su cámara a través de un dealer normal bueno tiene las dos opciones ya no quiero decirles hágalo de una manera o de otra yo le sugeriría si usted está en esa en esa persona que lo comprara a través de su de su tienda local y vaya yo le recomiendo B&H que es una tremenda tienda Adorama Best Buy y puede comprar su cámara con todas sus garantías si usted es una persona como yo que se dedica al negocio de esto que obtengo dinero a través de muchos trabajos que hago con cámaras y demás pues para mí me es más fácil correr el riesgo de ahorrarme 700 dólares y no tener garantías sobre esta cámara yo llevo muchos años comprando cámaras de este tipo de SLR para video y jamás en la vida he tenido un problema que he tenido que devolver la cámara porque está defectuosa jamás 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 por eso es que tomo el riesgo si yo hubiese tenido ya la experiencia quizás de que se me haya roto una cámara no hubiera corrido el riesgo y si yo soy una persona que no tengo dinero a través de mis videos o de mi trabajo de este tipo pues tampoco hubiera corrido el riesgo pero si me decidí a correr el riesgo y quería hablarles sobre el great market que es lo que significa great market no es nada ilegal usted puede ir a ebay le voy a dejar toda la información debajo de este video para que vea bien y estudie bien todas las posibilidades hay veces que se va a ahorrar esa es otra cosa si yo veo que la diferencia que me voy a ahorrar son 100 dólares yo no no me arriesgo pero por 700 me arriesgo great market no es nada ilegal es legal completamente aquí en los estados unidos esa compañía que les voy a comprar se llama 6th avenue tiene su tienda también en brooklyn en nueva york y se dedican a comprar productos importados ¿cuál es la diferencia? la única gran diferencia que hay o la única diferencia que existe es que no va a tener garantías sobre sus productos quizás usted pueda comprar una garantía también a través de la propia tienda que te la ofrece puedes comprar por quizás 150 200 dólares una garantía pero es con la tienda no es con la canon ok así que bueno todas esas opciones están ahí y lo que quería que ustedes entendieran qué cosa es el great market no es nada ilegal es completamente ilegal y la única diferencia es que son productos importados que muchas veces te van a llegar como este que era un supuesto kit que venía con su lente pero yo compré solamente la cámara el lente lo quitaron de aquí y me mandaron la cámara pero como ustedes pueden ver completamente todo nuevo todo sellado todo nuevo todo funcionando sin ningún tipo de problema y nada quería que entendieran qué cosa es el great market sencillamente no hay garantía aunque ellos me incluyeron estas garantías aquí que las voy a llenar voy a investigar sobre eso pero obviando eso lo que significa el great market es que son productos importados son los mismos productos las mismas compañías las mismas fábricas la misma cámara la única diferencia es que era una cámara que fue mandada para vender en la región por ejemplo de Europa o de Asia y la importaron a los Estados Unidos y no tiene garantía con la Canon en los Estados Unidos así que bueno quería que entendieran eso quería presentarles a la cámara quería presentarles esa opción toda la información va a estar debajo de este vídeo recuerden suscribirse señores y darle a la campanita para que se enteren cuando bajo los vídeos en unas semanas empiezo con los sorteos y estoy seguro que muchos de ustedes van a estar súper interesados en muchas cosas que se van a ir en el white market nos vemos Dios les bendiga a todos ustedes cuídense por ahí si les quiere nos vemos en el próximo vídeo bye yo te traigo